Pues ahí nos vemos lo que es este 29 de julio allá en San Germán de San Fernando Tamaulipas en los 15 años de Itzel Yanet. Y bueno por ahí será las 5 de la misa en la que hace la iglesia en la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe. Y posteriormente a eso de las 6 de la tarde por ahí nos vemos a la casa de la familia. Ahora sí que Medrano Lucio donde por ahí estará Esencia Norteña en la comida. Y posteriormente de las 9 a las 2 de la mañana por ahí el bailongo con los Tejanitos del Norte. Pues ahí nos vemos este 29, 29 de julio por ahí lo que viene siendo en los 15 años de Itzel Yanet por ahí en el giro San Germán de San Fernando Tamaulipas. Dios nos bendiga mucho y arre por esa casa.